Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno comencemos Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Ya estamos aquí en Minecraft en un video mas Y como lo vi en el titulo del video y como ya se los habia dicho antes salio una nueva version de Minecraft Apenas el dia de ayer la actualice Y estuve checando pues todo lo nuevo que hay Aquí creo que esto es todo Ahorita voy a ir pasando cosa por cosa Pero antes quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningunos videos que estan por venir Por ahi al final les voy a dejar pues un pequeño video de como era antes el infierno Y como es ahora Porque en si la actualización es mas del infierno que de aca del mundo Aunque ya cuando regresamos aqui a la tierra se puede decir al planeta al mundo Este pues por ahi recorre algunas aldeas buscando cambios pero no vi Entonces pues vamos aca a comenzar con los bloques de construcciones Bueno con todo lo que hay nuevo Empezaremos por aqui Con las losas carmesis que creo se llaman asi Dejeme checar es que no necesito ahi el nombre Losa carmesis Seria esta Luego la de tronco retorcida Luego la de tronco retorcido Creo que si se llamaba asi Losa retorcida Luego viene la roca negra La roca negra pulida Y ladrillos de roca negra pulidos Vienen en losas Por ahi estan Igual viene la madera carmesis La madera retorcida Junto con sus botones y placas de presion La roca negra pulida Igual con botones y placas de presion La roca negra Y bien las paredes Estas las Estas de aqui Paredes que pues ya habia Viene de roca negra pulida De roca negra Y de ladrillos de piedra De roca negra Creo que no es pulido Ladrillos de roca negra pulido Si son pulidos Vienen las vallas carmesis Las vallas retorcidas Aqui voy a poner unas vallas Del inframundo Para que vean la diferencia que tiene Porque pues pudieran Decir que es Igual o parecida Por los colores Alli estan las del inframundo Las hicieron un poco cafés Y las carmesis Pues son como Este color vino Luego vienen las escaleras De la roca negra Igual roca negra pulida Ladrillos de roca negra pulidos La de Madera retorcida Y la de Carmesis Se me va el nombre Por momentos Dejen hacer esto de día Vienen las puertas Puertas retorcidas Igual Bueno yo les voy a decir Creo que Creo que si se llaman así Si Puertas retorcidas Y pues la puerta carmesis Me gustaron bastante Como se ven Al igual que las puertas Tenemos las vallas Las vallas Pero las escotillas O trampillas Retorcidas Y de carmesis Luego tenemos Los ladrillos de piedra O de roca negra Bueno si Ladrillos de roca negra Ladrillos de roca negra Ladrillos de roca negra Eh Quebrados Agrietados No me acuerdo como Se llaman Viene la roca negra dorada Ahora hay fragmentos de oro Por ahí La roca negra pulida Pano es la cincelada Y Bloque de inframundo Creo que se llama así Bloque de inframundo Sería este Y la magnetita Luego añadieron Una nueva armadura Es de roca negra Para mi La roca negra Pues por lo que he visto Es el mejor mineral Que hay en el juego Porque Pues todo lo que podemos hacer Desde losas Bloques Botones Plaques de presiones Calones Armadura Como esta Y bien Vamos a ponernos una de diamante No tenía preparado esto Así que Vamos a tardar Tal vez un poquito más Y vean lo de mi armadura Se llenó Está totalmente lleno Y no viene nada Y si nos ponemos esta Es exactamente lo mismo La armadura se llena Es la que más protege Para mi pues Me gustó bastante esta armadura En cuanto Bueno De color No tanto Pero como que Me gusta más Me gusta más la forma Que es Vean el casco Me gusta más Como se ve de negro En sí Que de azul Bueno me gusta más Como se ve Comparación de las otras Porque es como que Marialista Porque armadura Así casi de colores Pues no No había Pero como que igual No sé Hay algo que no me gusta Tenemos esa armadura Que está bastante Buena Y tenemos Herramientas El asadón O asada La pala El pico El hacha Y la espada Y estos Son más poderosos Aquí dicen La espada de diamantes Más 7 de ataque Bueno ya es la 20 Trae 7 de De ataque Y La de El inframundo Lo que sería igual De roca negra Llene Más 8 Es más poderosa Hace más daño Son espadas de inframundita Se hacen con este material Me parece No he checado Cómo se hacen Pero también lo podemos hacer Creo Con el bloque El mineral El mineral Este Se me fue su nombre Ah Pues es el lingote de inframundita Con este lingote Podemos hacer Creo Me parece que estos Y pues con eso Hacemos la La armadura Y Pues las armas Igual Añadieron Este Que es el fragmento De inframundita Y Añadieron Esta caña de pescar Bueno ya la quite La caña de pescar De hongos retorcidos Bueno se llama hongos retorcidos En un palo Esta este La caña de pescar con zanahoria O palo y zanahoria Que era para montar Los cerdos Para ensillarlos Y poder viajar En ellos Y ahora Han añadido este Los hongos retorcidos En caña de pescar Pues Me imagino para que es Ahorita vamos a verlo Y continuamos Aquí Una nueva obsidiana Esta moradita Me gustó bastante Como se ve Luego está El Mineral Del oro Del inframundo Creo que así se llama Pues Es El oro Básicamente Solo que En la tierra Pues lo encontramos De otra manera Lo encontramos Si pues En piedra Se podría decir El oro Metido entre una piedra Y en el inframundo Pues lo encontramos Lo hemos Metido entre bloques El inframundo Vienen estos Que son bloques De escombro Por ahí No he encontrado todavía Construcciones Para ver Para ver cómo están Me gusta Cómo se ven Y pues Ya de aquí Hacia allá No me sé Los nombres Son De los nuevos Biomas Este es Creo que eran Era algo Era algo Cincelado Es Basalto pulido Basalto pulido Es este Y este es el basalto Me parece que estos Están en el infierno No los he visto aún Pero me parece que están ahí O quién sabe Si estén así en el mundo En el nuevo bioma En el que El césped no es así Es así Es donde se dan pues Los hongos retorcidos Luego viene Este nuevo césped Se podría decir Nuevo césped Del infierno Vienen estas lámparas De champiñones Se llaman pues Champilus Y luego vienen Estos No me acuerdo Su nombre Déjenme checar Las Ifas Arrayas Retorcidas Y pues Las carmesis Luego vienen Estos Igual Como son materiales Nuevos Pues no los conozco Bueno estas son Ifas Arrayas Y estas son Bueno estas son Arrayas Y estas son las normales Ifas retorcidas Ifas carmesis Luego venderían estos Que son como Troncos Me imagino Aquí hay pues Tres Diferentes Que básicamente Vendría siendo El tallo carmesis El tallo retorcido Este es el tallo carmesis El tallo retorcido Y el tallo rayas carmesis Para mi que el nombre quedaba al revés Es como que estas rayas Tiene más O no se Siento que los nombres Ahí nos quedan muy bien Luego viene este material Es nada más y nada menos Que la verruga del mundo inferior Y existía así Pues ahora la trajeron en verde No se por qué O que es lo que se puede hacer con ella Bueno esto En si Pues es verruga retorcida Y esta verruga inferior O del inframundo Ahora vienen estos los objetivos Para que te pongas a practicar por ahí un poquito Con el arco Por ahí Ahí a Pegarle al centro Es como una diana Pues básicamente Por ahí Ya vas a tener tu distancia Y pues Tratar de pegar en el centro Entre más distancia Pues Yo digo que es mejor el entrenamiento Pero Me gustó bastante Que lo hayan Que lo hayan metido Y Ahora venimos aquí al centro Vienen Las antorchas Unas antorchas Azulitas O blanquitas Que son antorchas de almas Estos se encuentran en el infierno Bueno las antorchas No se Las fogatas tampoco se Son fogatas igual de almas Así con ese color azulito Y añadieron un nuevo objeto Que para mi Esta bastante bueno Que son las cadenas Añadieron cadenas chicos Dejen quitar La lluvia Y hacer esto de día Porque ya se va a estar de noche Las cadenas Para mi me gustó bastante Y pues igual Tenemos nuestras linternas de almas Aquí están Y ahora vamos A esto A añadir un Como césped Diferente Un pasto Aquí encontramos pues El pasto Por todos lados Por todo el mundo Añadieron Este en verdecito Así pequeño Luego uno más grandecito Y tallos Se llaman tallos retorcidos Me gusta bastante Me gusta bastante Como para usarlo de decoración Están Pues a mi La verdad pues Si me gustaron Y tenemos Igual El mismo pastito Pero Para el infierno Tenemos este Por ahí No encontré otro Porque Cuando estaba en el infierno Pues si Encontré otro tipo Un tipo de pasto Se podría decir De hierba Que crece ahí Pero pues aquí Solamente viene El verde No sé si se plante Ese mismo verde En el infierno Se haga rojo Porque yo lo vi así Pero en color rojo Y añadir los nuevos hongos Los Estos carmesis Y los retorcidos Y estas lianas nuevas No sé si se pueden trepar En ellas Creo que no Creo que no Solo es para decoración Se llaman Lianas lloronas Liana llorona Se encuentra en el infierno Igual Hay como árboles Ahora en el infierno Con Lo que vendría siendo Pues este tronco Oeste Con este material Oeste Y pues este es el nuevo pasto Con su Bueno el césped Con su pastito Su hierbita Entonces lianas están colgando Pues de ahí De los árboles Que metieron al infierno Bastante Cosas nuevas En esta actualización Y ahora tenemos aquí Al Yo le digo Jabalizomi No sé cómo se llama Bueno Cambiando el nombre A los Estos En alguna versión Se llamaba Hombre Puerco Zombie En otras Porqueros Zombie No me acuerdo Cuáles otros más nombres Ahora se llaman Zombie Cerdín Le pusieron ese nombre Y pues acá viene El Cerdín Zombie Se me hace bastante parecido A un jabalí Solo que No sé por qué Aquí se Están transformando Ahorita vamos A poner Vamos a matar este En el bioma Debería de estar Así Bueno pues se llama Puerkín Aquí está el Puerkín No sé si sea porque No está en su bioma O por qué Pero vean Empieza a temblar Empieza a temblar Y se transforma Vamos a esperar aquí Ya se transformó Y ataca pues a que no lo es Ahí se pelean Y ya que se transformó Pues se hacen amigos No sé por qué No sé por qué Ya que se transforman Yo digo que es su bioma Entonces ese se llama Puerkín Y Este de acá se llama Cerdín No sé dónde encontrarlo Pero traen sus armas Traen Pues ballestas Y traen espadas de oro Y vean Igual Comienzan a estar Temblando Vibrando Y de la nada Se transforman Igual que los Ya se transformó Se transforman No sé por qué Ahí aparece la opción De abrir No sé Con qué se puede abrir O sea Ya intenté con cofres O sea Con de cofres La mano Con minerales O sea Que no intenté No intenté No intenté con el nuevo mineral Pero Dudo que se pueda así Vamos a ponerlo Aquí por el momento Por qué Por qué Porque no sé por qué No se deja abrir Igual ya En el piso Sin flotar Y acachado O sea no encuentro Cómo Cómo hacer que Cómo abrirlo Y Bueno no sé Si sea Que hay que Domesticarlo De alguna forma Y pues ya Va a andar contigo Y va a Ser como un cofre Adicional Y les digo esto No sé por qué Se transforman Bueno igual Me imagino que es Por el bioma Que no están En el que deberían de estar Y tenemos este Nuevo animal O monstruo Es como una araña Del infierno Se llama zancador Aquí lo vemos Preguntarán ¿Por qué tienes lava aquí? Estos Pues No sé si vivan En la lava O en el pasto O bueno así en Tierra Porque pues Miren Afuera de la lava Es como entre Moradito Café Y adentro se hace rojo Ok Se dio doble Se dio con su hijo Bien Cambio de color Y no le hace daño A la hora de hacerles daño Se ve un color Más encendido Y a la hora de que llueve Pues estos se mueren Y si lo matamos Dejen poner uno Por acá afuera Bueno vamos a ponerlo en el agua Para que vean Que se muera Estos no Estos no Viven pues En agua Solo soportan el calor Y estos Lo que dejan Son huesos Y hilos De araña Dejan más Yo dir que está bastante bien eso Bueno Dejan más cantidad De hilo de araña Y pues estos Si los matamos Nos dan carne podrida Ahí está Solo carne podrida Y si ponemos Uno así Y lo matamos Nos va a dar Carne de cerdo Con cuero Creo que este Solo dejó La carne de cerdo Pero igual A veces deja un cuero Y pues deja bastante No sé si vieron Dejó cuatro carnes de cerdo Cuatro chuletas Uno de estos No dejo cuero Pero bien Deja Este dejó dos chuletas Bueno es igual que los cerdos A veces dejan A veces no A veces dejan bastantes Pero bastante Buena la actualización Un poquito largo Porque Pues todavía no me sé Los nombres De todos los materiales Pero creo que estos son todos Ahí pues les digo Voy a Ver después Como poder abrir A los cerdines Ahorita no están peleando Pero Los puse en el infierno Antes de que grabaran Y todo Y se pelearon Estos Contra estos No sé por qué Ahorita no se están peleando Y también Pues los Puerkín No sé por qué Igual se transforman Yo pienso que es el bioma No sé Pero pues Ya por ahí Te lo dejo que lo investigues Y pues aquí les dejo Como era antes Y como es después el infierno Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Ah pero antes Se me olvidaba Y vamos a ver La caña esta De pescar Con longos retorcidos Yo para lo que me imagino que es Vamos a tomar una silla de montar A ver si lo podemos hacer Ok Yo me imaginaba que nos podemos montar Pero no aparece la opción de ensillar No aparece la opción Ok Se fue contra el zombie No aparece la opción Yo pensé que era para O sea Te podías montar en El puerquín O jabalín Yo le voy a decir jabalí Así como Un Un puerco normal Un cerdo Y poder andar Sobre él Aquí vamos a poner Un cerdo Y vamos a tomar La caña de pescar Con zanahoria Esto pues ya Muchos lo saben Mira aquí me parece Montura Y pues a la hora De traer este en la mano Pues va a donde vayamos Podemos coger No me acuerdo Como se le hacía Aquí mejorar Y con él vamos Pues más rápido Pero pues nuestra caña De pescar Se acaba Bastante rápido Yo me imaginaba Que era lo mismo Con este Pero con este Al parecer Yo quiero ir hacia allá Y no deja Le damos a mejorar No pasa nada Pues aún no sé Para qué sea Esta caña de pescar Con hongos retorcidos Creo que ya se Me imaginé que puede servir Para esto Con esta abrirlo No se puede Ok chicos No se pudo Me imaginaba que sí Pero entonces no sé Para qué sirve esta caña De pescar Y ahora sí Pues lo dejo con el video Y bueno chicos Ya aquí pues Terminado el video No me había dado cuenta De esto Ahora sí ya Creo que esto es lo último Aquí Al lado del de pausa Pues aparecía el chat Y ahora aparece Este Esta sección De emoticons O emotes O emotes Como quieras llamar No sé dónde se consigan Me imagino que están en la tienda Y hay que comprarlos Si no tienes esta versión Pues ahí te Voy a dejar un enlace En la descripción Para que vayas a descargar Totalmente gratis No pide nada Es totalmente gratis Entonces pues Ven a suscribirte aquí al canal Para que Pues cada actualización Traigamos novedades Y traigamos La actualización Totalmente gratis Porque sé que muchos Pues lo juegan Sin tenerlo comprado Y por ahí Pues está la actualización Totalmente gratis En la descripción No cuesta nada Tal vez te diga Que te suscribas A algún canal No va a ser este Pero tal vez te diga Que algún otro canal Solamente le picas Al enlace Cierras YouTube Y vuelves Al navegador A tu navegador Donde estaba el Enlace Donde lo habías abierto No es necesario Suscribirte A ningún canal De los que te pida ahí Solamente te digo Le picas ahí Ahí el botoncito Te va a mandar al canal De YouTube Y todo Cierras YouTube Y vuelves a esa página Este Microsoft Pues es para móvil Microsoft P Para Android Y pues ahí Y pues ahí Está el enlace Como te digo Si te llega a pedir Que te suscribas a algún canal Solamente le picas Te va a llevar al canal Cierras YouTube Y regresas a la página Y tienes que esperar 5 segundos Te dice Obtener enlace Y ya le picas ahí Se tiene que poner Verdecito Creo que aparece Gris Se pone en verdecito Y te va a mandar A la página A una página De Mediafire Donde lo puedes descargar Pero te digo Es Si solo aparece Porque Creo que aquí El que tengo Bueno a mi me funciona De forma directa No me aparece nada Suscripciones Ni nada de eso Pero te lo digo Por si te aparece Y pues Estate ahí Al pendiente Si quieres jugar conmigo Estamos en una serie En supervencia Con suscriptores En algunas partes Que llevamos Pues no hemos Jugado así mucho Con suscriptores Porque No Saben como Meterse al mundo Entonces voy a estar Subiendo un video Próximamente Como poder Como puedes unirte Al mundo Donde estamos En supervencia Ahí Entonces pues Por eso te digo Suscríbete y activa la campanita Aquí a este canal Para recibir más novedades De Minecraft Más actualizaciones Gratis Y pues ahí igual Tenemos bastantes tutoriales Parques de diversiones Ciudades Zoológicos Parques acuáticos Tenemos bastantes Tutoriales Aquí en el canal Para que Vayas a verlos Por si quieres Aprender a hacer Alguna construcción De esas Y Pues aún Seguimos con más tutoriales Eso aún no se acaba Solo es el comienzo Y Pues activa la campanita Para que Que Haga una transmisión En vivo O suba video Te llegue notificación Y puedas Eh Ir a ver el video Y pues eso Sería todo Y ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!